¿Quién eres? Mi nombre es Jonah Iker Silva, más conocido en la música como el Jonah. Soy venezolano y llevo dos años en el Perú. He trabajado muy fuerte para salir adelante en la música. He participado en videoclip, como lo prohibido. Tengo hand remix, gótica y actualmente estoy en un proyecto de dembow, que pronto conocerán su nombre. Casa Real me llamó para pertenecer a su disco, lo he buscado donde habrán colaboraciones con Chalón Dalí, Rola TMT. Muy pronto lo podrían escuchar por todas las plataformas digitales. Muy gracias por su colaboración, no se olviden de escuchar en el disco lo más buscado, mi tema confidencial. Se lo dice Jonah por aquí, por Casa Real.